Todos completos, todos completos, ya el conjunto peruano y ya todo el plantel ya, que hoy viaja a Chile Silvio, a 4 y media tarde es el viaje Confirmado, confirmado entonces, la parte de Jordi Silvio, para ahora hacer en serio Silvio, con quien estamos hablando en este momento, quien esta haciendo el reportaje? Jordi, Jordi, Jordi Flores, el bolero Hermano, Jordi, que tal, te saludo, yo si te saludo mi hermano Oye, ¿qué tal? Vas a estar 40 minutos ahí bajo el sol Quemándote, de repente buscando Tu yogur, algo que tomar, algo que comer Hermano, para eso hay que saber La hora exacta, para que no pierdas Tiempo como un vago No, no, no La diferencia La diferencia Usted no ha hecho cobertura Segundo lugar Tú sabes que una cobertura tiene que dar Minutos antes para que esté estacionado La pantalla gigante La pantalla cerca de la selección Así que tú vas a saber, señor, si nunca has hecho cobertura Nunca has hecho cobertura, señor Nunca has hecho cobertura, señor Nunca has hecho Felizmente llegué temprano Porque ahí voy a Ahí voy a funcionar Ahí porque ahí se ve todo claro Para llegar a la selección, tanto Llegada y también al aeropuerto, señor Mira, papá, mira, mira, papá No me hables como una verdulera, primero que todo Dos ¿Quién es el más importante en una transmisión De fútbol? El comentarista Uno, te enseño Dos, toma nota El narrador Tres, el que hace reporte de cancha Tú estás en el tres Y graditas abajo Yo estoy en el tres Y analizo fútbol Bueno, bueno, yo, yo, yo